La Palabra del Señor En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los Libertos, como también otros originarios de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con Esteban, pero no encontraban argumento frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó, veo el cielo abierto y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Queridos amigos, este es el primer mártir, después del nacimiento justamente, que hemos celebrado de Jesús, el Salvador. Aquí ya tenemos el primer testimonio del martirio. Mártir, cogeiseína, testigo, el que testimonia la vida de alguien. Y eso es lo que San Esteban está haciendo. Al día siguiente de la Navidad ya tenemos al primer cristiano que entrega su vida por Cristo. Es un camino que nosotros tenemos que procurar entender también, queridos amigos. Ser cristiano significa testificar, testimoniar, mostrar con la vida, con nuestro ejemplo, que Dios está en medio de nosotros, que Dios se ha encarnado. Tenemos que estar llenos de su gracia. Es decir, mártir, testigo de Cristo. Tenemos que estar muy convencidos. Tenemos que dejar nacer verdaderamente la vida de Dios en nuestro corazón, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Que hoy entonces esta intercesión de San Esteban sea para nosotros un ejemplo de cómo debe ser el cristiano que dejó nacer verdaderamente en su corazón la presencia de Dios. Que hizo que Dios se encarnara en medio de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.